Amigos buenos días Esta mañana los traemos por otro lado Por otro lado de la ciudad amigos Andamos por Park Slop Park Slop de la quinta avenida De Brooklyn amigos Llevándoles el caminar de esta mañana A ver Que les llevamos de bueno amigos No, 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 no No, 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 no Niño, no, no ¿Ahí pueden hacer...? ¿Más hacer el papel hecho? ¡Qué buena solución! ¡Buenas gracias! Nueva York está llena de gente estresada Seguimos por acá Por Pals Lock En una mañana Bastante nublada amigos Por la quinta avenida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 esta es la quinta avenida pueden ver ustedes como está si amigos llegamos a las nueve a la novena calle esa es la novena calle de Brooklyn amigos esa calle lo llevo para para Home Depot allá abajo Lomb IKEA y para arriba lo llevo a Prosper Park para donde estoy poniendo es para Prosper Park amigos continuamos amigos gracias 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 gracias